El gobernador Ricardo Rosselló Nevarez aseguró que la decisión de cerrar 283 escuelas públicas no estuvo influenciada por consideraciones políticas, como alegan varios alcaldes del Partido Popular, sino más bien por factores como matrícula, calidad estructural y distancia entre planteles. Con dinero para materiales y con la rendición de cuentas que se lleva a cabo, pues estamos dando un paso hacia una mejor educación. Al cuestionársele si no es más práctico cerrar, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones que cerrar 283 escuelas, el primer ejecutivo argumentó que los cierres no buscan necesariamente ahorro, sino más bien eficiencia educativa. No es una iniciativa meramente fiscal, aunque tiene un ahorro. De hecho, lo que se hace con este ahorro, Rafael, es que se reinvierte en el sistema de educación, se reinvierte en aumentos salariales para los maestros, se invierte en mejoras en las plantas físicas, se reinvierte en asegurar que podemos tener una facultad completa para los estudiantes. Y sobre el señalamiento de la asociación de maestros, miren, la secretaria siempre ha estado dispuesta, y este servidor, a reunirnos con la asociación de maestros, inclusive para la reforma educativa. Ellos me pidieron una reunión en Fortaleza, se la accedimos y nunca llegaron. En cuanto a las escuelas Montessori, el gobernador insistió en que la reforma educativa no atenta contra esta opción educativa, pero rechazó crear una secretaría auxiliar, como reclaman padres y maestros. Los programas de Montessori van a seguir, se van a fomentar. Sus declaraciones se produjeron en Aybonito luego de inaugurar dos centros especializados para estudiantes con discapacidad, lo cual fue respaldado por la comunidad. Ahora, con esta acción, se pueden remediar los dos problemas. La Federico de Getón, siendo una escuela receptora, y permitiendo entonces este espacio para desarrollarse ante los daños en la planta física de la Rosario Belven, y en el espacio de la escuela transicional, pues entonces invertir, lo que fueron 973 mil dólares para poder establecer las condiciones apropiadas para que esa población se pudiera dar los servicios adecuados. Desde Aybonito, para Noticias 24.7, Axel Peña Cosme en la cámara y Felipe Gómez Martínez.